Mis compañeras diputadas y diputados, yo nada más mi participación va en el sentido de puntualizar precisamente la responsabilidad que tenemos como legisladores locales y básicamente estriba en conocer, insisto, conocer a qué se refiere esa responsabilidad y la fundamental precisamente es la de legislar. Recordemos que las leyes generales son aquellas que distribuyen competencias en los tres niveles de gobierno. La ley general que se aprobó en el Congreso de la Unión, porque no lo hicimos a capricho de esta legislatura, la ley general aprobada en el Congreso de la Unión distribuía perfectamente los niveles de competencia en el ámbito federal, estatal y municipal. El 28 de abril del 2023 se explicó ya, en cuanto hicimos la armonización de la Ley Estatal de Movilidad, las atribuciones que le competen al Estado. El 4 de diciembre lo que se hizo fue armonizar las facultades de los municipios para que precisamente no quedara duda respecto a esta facultad contenida en una ley general. Y ya el 8 de diciembre aprobamos las leyes de ingresos y de hacienda de los municipios con los que se trabajaron con cada uno de sus equipos para que pudieran realizarse, en este caso, los convenios respectivos para que no se dejara de atender la operatividad en esta prestación de servicio. Como lo comento, ya el 28 de abril del 2023, el 4 de diciembre de este año, el 8 de diciembre del 2023 de este año, se ha explicado en innumerables ocasiones que no es a capricho de esta legislatura, que no estamos pretendiendo hacer menos de lo que nos corresponde. Y pues creo que todavía, a pesar de las reuniones de trabajo que se han tenido, pues siguen habiendo dudas. En lo personal, por supuesto, nuestro voto será a favor porque tenemos plenamente claro cuál es el nivel de competencia y de responsabilidad que le compete a cada uno de los niveles de gobierno. Es cuanto.